Música 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 Tenemos que buscar para seguir la parranda pero tenemos que hacer una cosa muy sencilla vamos a buscar a alguien que nos anime nosotros a la parranda y buscamos vecina, que tiene usted por allá vecina aquí me quedaron una yaquita y un poche de crema y lo tengo vecina venga, vamos a terminar la parranda pero para animar eso allá está el misterio pero para eso necesitamos una animación necesitamos los músicos Música patrista allá está venga ven acá ven acá y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!